Con una cantidad principal, estamos dándole facilidades de pagar pagos semanales, quincenales o mensuales, de aquí a ahora sí que los próximos cuatro meses para terminar de liquidar su predial. Estamos volviendo a retomar, a hacer los descuentos pertinentes que hay con la tarjeta del cambio. Esa modalidad nunca se ha suspendido, pero ahorita por la veda también la estábamos limitando, ¿verdad? Es sacando su tarjeta del cambio que se sacan los módulos del SIAC, se hace un 50% de descuento en los recargos, pero sí es únicamente con la tarjeta del cambio y que los requisitos para aplicar este descuento es que la tarjeta que la hacen personalizada coincida con el predio que se va a deducir, ¿verdad? Que coincida la dirección y el nombre del contribuyente con el de la tarjeta para no hacer la deducción en otro predio que no sea de ellos, ¿verdad? Ese es el objetivo que marca la tarjeta.